Nuestras batallas se fueron haciendo más elaboradas. Caíste directo en mi trampa. Nadie atrapa a la justicia. Él ganó algunas. Yo estuve a punto de ganar otras. Él se autonombró Metramar. Yo decidí elegir algo un poco más humilde. ¡Megamente! Como todos los jueves, el Cine Rex de Paraná renueva su cartelera. Esta semana llega Megamente, una película de acción y comedia que se puede ver todos los días a las 17.30 y 19.30, y sábados y domingos a las 16.30 y 17.30. También desde esta semana llega la secuencia del film que hizo que millones de personas no duerman más tranquilos por la noche. Se trata de Actividad Paranormal 2, una película de terror que se puede ver todos los días a las 21.15 y 23, viernes y sábados a las 23 y en horario de trasnoche a las 0.50. Las aviones discred batters sonidos por el maíz de la noche. ¡Uh! 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 Gracias.